Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes, soy José Velázquez Pereira. Muchas bendiciones para todos, dos al pecho y uno arriba. Quiero darle gracias a Dios porque hoy ya nuevamente comenzamos con una hora de programa. Después de tener algunas dificultades económicas o financieras para financiar el programa, valga la redundancia, pues ya nuevamente estamos con la ayuda de Dios. Y por eso quiero dar gracias en una oración, Padre mío, porque eres tú, Señor, que en tus manos todas las cosas son productivas, Señor. Por más dificultades que tengamos, por más inconvenientes, Señor, porque a veces creemos que nos falta algo, tú eres el proveedor de todas las cosas, tú nos das. Pongo en tus manos este programa, a esta hora, mis televidentes, que a todo lo que aquí se diga sea para tu honra, gloria y alabanza, Señor. Señor, líbrame de los enemigos, de los que hablan mal, dales mil veces más lo que ellos me desean. Si me desean mil veces cosas buenas, tú devuélvelas, devuélvelas, Señor. Si me desean cosas malas, también devuélvelas mil veces. Padre amado, por todas las personas que me ven, que me escuchan, todas las personas que aquí trabajamos, te doy gracias, Señor. En tu nombre y el poderoso nombre de Jesús. Amén. Gracias. Titulares de las principales noticias del día, hoy, miércoles 23 de febrero del 2017. Es así que en el transcurso de esta semana la policía… En Sanquil, un equipo de seguridad vial y técnico mecánico de la Policía de Tránsito y Transporte revisará estado de carros y motos que, según el comandante de tránsito de Santander, el mayor, Angarita, servirá para sancionar a los que tengan sus vehículos en mal estado. En este video les mostramos cómo homosexuales y miembros de esa comunidad se citan a pelear en el parque de las cigarras con algunos ñeros y se graban las peleas. ¡Qué peligro! Y qué feo vivir por ahí en el parque de las cigarras. Esta es la prueba de una motocicleta BMW RR, motor mil centímetros cúbicos en el dinamómetro. Aquí se le hacen las pruebas y se verifica la velocidad, los gases y, en fin, todo lo que marque la motocicleta. Herido este motociclista Carlos Arturo Ayala Mendoza por la caída de un cable de una red de televisión. Sufre un accidente en su motocicleta en la carrera 22 con calle 35 y 36, por lo que deberá responder la empresa de telefonía porque los abogados ya tomaron el caso. Así registró el avispero de Oro Noticias, cómo motociclistas infractores se ven en todas partes de Bucaramanga indisciplinados, que se meten por las zonas peatonales y que no respetan a nadie, pero cuando lleguen las cámaras en los semáforos tendrán el tate quieto. Este es el consejo del campeón mundial de MotoGP, Álvaro Bautista. Cada vez que te subas a una moto usa el casco y demás elementos de protección. Capturados estos dos ratas que atracaron en Villasara a un ciudadano. Con un changón lo intimidaron, le quitaron la plata. Ahora van a perder la moto, el changón, la libertad y mucha plata más de las que pretendían robarse este par de ratas sinvergüenzas. En esta moto, o esta es la moto BMW Vision Net 100, que no te caerás nunca, es la moto del futuro. En el Socorro, por falta de confianza y entrega a Dios y al Señor Jesucristo, una persona mayor tomó veneno, tomó licor e intentó suicidarse colgándose del puente de la vereda Chanchón. Pero unos ciudadanos lo vieron y dieron aviso oportuno a la policía, quienes le salvaron la vida. Esta motociclista, una mujer jovencita y bonita, pero toda actúa como un delincuente. De la moto de placa CJE48E, una B-Wiz, dos, el martes a las 8 de la noche se comió todos los semáforos bajando por la calle 34. Luego los semáforos de la carrera 27. No importó el riesgo que pusiera su vida y la de otros conductores, ella se comía en los semáforos. Este es alias El Pión, que fue asesinado el martes a las 8 de la noche, perdón, fue asesinado por Arias El Orejón, que se robaron un repuesto de un bus en el mercado campesino, el Pión vio el repuesto y no le dio los 70 mil que le correspondía de parte a este sujeto, alias El Orejón. Este par de ratas los cogieron robando en el Justo y Bueno de la Comuneros, en el Justo y Bueno del Barrio Comuneros de la Carrera 13 con 18, pero de una llegó la policía y los capturó y ahí sí lloraban. Hay una decisión, no mía, del Ministerio de Hacienda de vender todos los activos. Reitero lo dicho, dijo el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, el acueducto de Bucaramanga no se vende, el gobierno es el que va a vender las acciones que a través del Ministerio de Hacienda tienen otras entidades públicas. Comenzamos con el desarrollo de estas y otras informaciones después de la pausa. Saludo, Motero. Por Plas, Chipichape y Santanderiana de Cascos, somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. Por Plas. Espumas Santander presenta lo último en innovación y tecnología. Encanto de Morfeo, el único colchón patentado con efectos resortados sin resortes. Con cámaras de aire internas, sin ruidos molestos, de fácil manejo y su cierre le permitirá ver la parte interna. Único con aroma en el país. En nuestros puntos de venta sí lo asesoramos. Cómprale a Santander. Cómprale a Espumas Santander. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón, como nunca antes visto. Hamburguesa Santanderiana. ¡Qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Ya probaste la hamburguesa de la casa. Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere asados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la iglesia, la Consolata del Mutis. En esta temporada escolar llegó la economía a sus hogares. Comprando al Pro Mayor y al Detal en papelerías Granero Oriental y papelerías El Tuiz. Donde podrás encontrar más de 3.000 referencias en las líneas de papelería y útiles de oficina. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta en el centro de Bucaramanga. 4 Plus. Fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. 4 Plus. Seguimos en impacto. Defensor de la familia Transporte 2 al pecho, uno arriba. Saludo motero a doña Noemí Amaya Zárate, quien ya es de Bucaramanga. Es una señora que le encanta andar por el mundo. Estaba en Valencia, Venezuela y ahora está en Caracas. Y después dice que se va para México. ¡Qué bendición, doña Noemí! Desde Bucaramanga, un saludo motero. Desde Bucaramanga, Colombia. ¿Cómo fue que en San Gil un equipo de seguridad vial de la Policía de Tránsito y Transporte va a verificar el estado técnico-mecánico de carros y motos? Así tengan el certificado. Pero muchas veces la gente arregla el carro con cosas prestadas o la moto mientras pasan la revisión técnico-mecánica. Pero en las vías estrella no tienen problemas y no cumplen con las normas. Hay muchos que hacen eso. Le dicen, présteme la llanta de la moto que quiero meterse, la présteme los frenos, présteme la luz de frente a este. Pero la moto no pasa a revisión técnico-mecánica. Ese equipo móvil de la Policía de Carreteras está en San Gil y esto es lo que dice el mayor Angarita, comandante de la Policía de Carreteras de Santander. Es así que en el transcurso de esta semana, la Policía del Departamento Seccional de Tránsito y Transporte vienen realizando varias actividades en diferentes sectores del municipio de San Gil, donde se van a tener puntos de control y atención que verificarán el estado técnico-mecánico de los automotores. Este puesto estará ubicado en el malecón, así lo explicó el mayor Edwin Fabián Angarita Ortiz, comandante de la Policía de Tránsito y Transporte de Santander. En este primer punto, que es la revisión de los estados técnico-mecánicos de los vehículos, vamos a estar haciendo una revisión de estos rodantes, en donde a pesar de que de pronto presenten el documento legal que acredita la CDA y tenga vigencia, vamos a hacer una revisión del real estado técnico-mecánico del vehículo en este momento, en tiempo real, en donde con estos equipos portátiles facilitados por la Dirección de Tránsito y Transporte, movilizados desde diferentes partes del país, vamos a estar evaluando tanto sistema de frenos, sistema de iluminación, sistema de amortiguación y demás elementos de seguridad pasiva y activo de los vehículos. Igualmente otro puesto estará presente en la Terminal de Transportes del municipio de San Gil. Allí se capacitarán a conductores de servicio público, además de los pasajeros, ya que ellos actúan como veedores de los mismos. En la Terminal vamos a estar trabajando todo lo que es capacitación a los conductores en conducción, a la defensiva y toda la actividad que tiene que ver con elementos que puedan tratar de brindar seguridad a los pasajeros. Así mismo como hacerles pedagogía a estos pasajeros para que ellos sean veedores de estos conductores y eviten que estos señores tomen actitudes que puedan poner en riesgo la vida de estos pasajeros. En el Parque La Libertad también se desarrollan capacitaciones con los diferentes actores viales, especialmente motociclistas y transeúntes. Al igual que dentro de las actividades que vamos a estar realizando en nuestras aulas de seguridad vial en el parque principal del municipio, vamos a estar trabajando lo que son pistas de conducción con el fin de desarrollar habilidades en los conductores de motocicletas para que así mismo no tomen conductas riesgosas que puedan llegar a generar algún tipo de accidente. Bueno, eso es lo que dice el mayor Angarita, comandante de la Policía de Tránsito y Transporte en el departamento de Santander que le estaba verificando ese equipo móvil de revisión técnico-mecánica en San Gil. Saludo motero a esta hora para mi amigo Álvaro Angarita de Club Motosport que está en la sintonía, muchas gracias Álvaro. También saludo para Luchito Motolú y para todos los muchachos que se reúnen allá, para Zairo Fernández y su bella esposa Karen, a su hijita también que está en la sintonía, a su suegra, la tía Yolanda del Hogar Jesús de Nazaret y al sobrino de, que está buscando novia, perdón, al sobrino de Zairo Fernández. También al taxista Miguel Bautista, más conocido como El Grillo, que también es amigo de Luchito de Motolú, El Grillo de San Rafael. Saludo para el portal de Castilla de Girón, para la señora Teresa Sarmiento que también lo sintoniza en placer. En San Francisco, hoy me pasó un caso muy curioso, cerca al Parque Turbá hay una señora y un señor iban en una camioneta, me dijeron, saludo motero José, y cuando mire mi mamá le quiere hacer el saludo motero y aparece una señora mayor, qué linda, también me hizo el saludo motero, qué bendición. Por eso quiero saludar en San Francisco a la señora Adelaida Lizarazo, doña Adelaida, que Dios me la siga conservando con mucha lucidez, con mucha vitalidad, fortaleza para que esté siempre así. No permita al señor que ninguna enfermedad la toque, ni ningún peligro, ni ningún mal para que se siga manteniendo así y alegrando la vida de sus hijos, especialmente de la señora Luz Marina, que la llevaba ahí junto con su compañero de la buceta. También en cabecera Néstor Pinilla. Néstor, un placer saludarlo. Su hijo Santiago Gutiérrez me envió, le tomó una fotografía porque dijo, yo quiero que salude a mi papá en el programa. Claro, y tomémosle la foto y nos tomamos una selfie ahí. Saludo motero. El Suzuki, ¿cuál es la promoción de Suzuki? Suzuki tiene motocicletas, el plan retoma. ¿Qué es el plan retoma? Es que a usted le dan un crédito de acuerdo a sus capacidades. Usted le presta la moto para que vaya y la mire, la moto que quiera nueva. Le tiene una moto tester. Si quiere la Gitzer 150, también le la presta para que la ande. Usted la pruebe. Haga la prueba del manejo. El mantenimiento preventivo de la moto anterior o la moto que usted tenga actual, se la hacen mantenimiento preventivo. Mientras usted espera, le dan premios, refrigerios. Hay ambientación musical. ¿Qué es esto también? ¿En qué partes de Suzuki? En todos los almacenes de Bucaramanga, Girón, Piedecuesta, Florida Blanca y Barranca Bermeja. En la carrera 15, en Suzuki Mundo Cross y en la carrera 27 también. ¿Qué es solo hasta el 28 de febrero? Aproveche la temporada de retomatón. Aquí cualquier moto, sin importar la marca, puede convertirse en una Suzuki cero kilómetros. O sea, si usted tiene una Suzuki y tiene una Yamaha, la marca que quiera, vaya, llévela a la retomatón en Suzuki y salga estrenando motocicleta Suzuki. ¿Qué le dan además? Suzuki le regala 450 mil pesos de bono. De ahí, desde 450 mil hasta 755 mil pesos. Además, le dan un bono de retoma por 200 mil pesos. O sea, además de que le reciba la moto de otra marca para que usted se estrene una Suzuki y salga con Suzuki nueva. Seguimos en impacto. En TBC Noticias, Caterine, ¿cómo es el apellido de Caterine? Caterine Silva, la periodista presentadora de TBC Noticias, junto con Juan Carlos Rojas, hicieron un recorrido. Tomaron las versiones de varios de las personas que somos dirigentes en esta ciudad y que no permitiremos que nos sigan acosando con el pico y placa y que sigan molestando a los comerciantes. En la lucha que ha dado también mi amigo, el gerente de San Andresito Centro, el doctor Jorge Enrique Sánchez. Y José Velázquez y otras personas también que nos hemos opuesto a que primero apiquen el pico y placa. Y segundo, José Velázquez, especialmente yo me he dedicado a pelear duro para evitar que el comandante de policía siga insistiendo en la carta que les mostré anteriormente de que quiere pedirle al alcalde que prohíba el parrillero. Lo mismo el señor de Fenalco, que también quiere que prohíban el parrillero. ¿Qué tal eso? Pues lamentamos que el alcalde y el director de tránsito hayan decidido que la medida sea provisional porque están desconociendo la juez que dio o amparó el, tuteló el derecho de una persona, tuteló el derecho de todas las personas que necesitamos. Y como decía el director de tránsito en la exposición de motivos en el boletín de la alcaldía, que era por combatir la piratería, no jodas, si van a combatir la piratería, combatan a 600 mototaxistas que hay en el centro de Bucaramanga, pero ¿por qué tienen que perjudicar a 385 mil motociclistas? Si hay 20 carros piratas en el centro, ¿por qué tienen que perjudicar a más de 250 mil carros que circulamos con las calles del área metropolitana para atravesar la ciudad de oriente, occidente o norte a sur? Entonces, es algo que gracias a Dios el juez dio la razón y que si es el caso metan a la cárcel al director de tránsito por desacato a una resolución. Pues en los grupos que manejamos de comerciantes que estamos en la lucha contra el pico y placa, pues de verdad que hay un júbilo grande, pero es un júbilo a medias, porque hasta que no se tenga una decisión definitiva de los comerciantes y los motociclistas no vamos a estar tranquilos. Los hechos hablan por sí solos y la improvisación sale siempre cuando no se planea, cuando no se hacen estudios técnicos y es triste, pero era necesario que las administraciones empecemos a aprender que tenemos que tomar decisiones con criterio, con carácter, pero también con estudios técnicos y sin generar impactos negativos a la comunidad. Bueno, qué bien, bien por el señor alcalde de Florida Blanca, que es un defensor nuestro también. Es de Florida Blanca, pero él sí pelea por sus representados. El alcalde Héctor Mantilla sí pelea por la gente de Florida Blanca, porque es que Florida Blanca prácticamente es un dormidero de la gente que trabaja en Bucaramanga. Y entonces, si cualquier decisión, si un alcalde toma una decisión de meter prohibición de parrillero pico y placa aquí en Bucaramanga, pues se perjudican los de Florida Blanca, los de Piedecuesta y Girón, porque tienen que pagar transportes más costosos y si es una carrera de tal, sí que es más costosa. Entonces, el día de las elecciones usted tiene que mirar bien cuál es el candidato que más le conviene a los de Florida Blanca, Piedecuesta y Girón como alcalde de Bucaramanga. Por eso, si yo me lanzo para la alcaldía, ustedes tienen que, con su familia, sus amigos, inscribir la cédula aquí en Bucaramanga. No hacer transhumancia electoral, sino que ustedes, todas las actividades económicas, tienen un negocio en Bucaramanga, pues inscriban la cédula con la dirección del negocio. Tienen un negocio o trabajan en Bucaramanga, pues inscríbanla por la empresa donde trabaja, pero usted tiene, aquí es que es más importante que voten. Y por eso yo los invito para que desde ya vayan, están pendientes antes de las elecciones, inscriban la cédula porque las decisiones que se tomen en Bucaramanga van a perjudicar a todo el resto. Entonces, vamos a ganar la alcaldía con el favor de Dios. Seguimos en impacto. La perfumería de químicos y sabores, qué bueno, qué bien. Mi amigo Jorge Torres compró un perfume delicioso para regalárselo a Paola en la perfumería de químicos y sabores, 632-3513. Él fue directamente a la calle 33-2694 junto al semáforo de la 27. Ellos no se confunden, ellos no van a ninguna otra parte, a ningún otro sitio donde preparen perfumes. Ellos van donde la perfumería porque son los expertos en la materia. Seguimos en impacto. Defensor de la familia de transporte, asesorías y representaciones, Jorge Galván Álvarez, abogado civil, penal, tránsito y transporte, técnicos viales, transporte de carga extrapesada y extradimensionada. Jorge Galván Álvarez, abogado. Saludo motero para él. También saludo motero para los amigos de Mudanza Lizarazo. Qué bendición. La oración que ustedes hagan por mí. Lo de Mudanza Lizarazo, usted que está viendo el programa, Livardo, los motociclistas, los comerciantes, los domiciliarios, los que no tienen moto, mi amiga, nuestra abuelita, a doña Adelaida Lizarazo. Todas esas oraciones es las que hacen que Dios ponga ángeles para que sea bendición y me ayuden a financiar el programa y pagar aquí en Televisión Ciudadana. Qué bien. Lo mismo que así es mi amigo Jorge Enrique Sánchez. Claro que sí, así es mi amigo Jorge Enrique Sánchez. Usted es uno de los luchadores y una de las personas que ha estado más comprometida. Y usted es el tipo más equilibrado de todos, sin apasionamiento. Muy bien, porque he aprendido muchas cosas de parte suya. Seguimos. Los homosexuales, mejor dicho los gay o maricas, como les digan, en la Ciudad de la Real de Minas, en el Parque de las Cigarras, especialmente se están citando a pelear por redes ciudadanas, por redes sociales, según lo que dice la página de Seguridad Ciudadana de Pepito Pérez. Escuchemos el video. Aquí es cuando se citan a pelear y empiezan a grabar las peleas. Miren ello aquí. Escuchemos ahora sí la pelea. Escuchemos ahora sí la pelea. Es porque, Dios mío, están pidiendo remisión. Te han a pelear que trae presidente. Corran porque tienen que grabar bien. El que le haga pegar una más alta a ustedes tiene que fin... A ver, explícan, eso es simple. Rápido, rápido, porque solo se ve uno, es que... ¡Eso! 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 El chaleco reflectivo! Por esa razón es mejor que usted no ve papaya, porque dice la misma ley que cualquier infracción del motociclista es causal de inmovilización. Lo que pasa es que los agentes de tránsito a veces se pasan de calidad y pues no solamente le hacen el parte, pero no le inmovilizan el vehículo. Entonces, nos esperemos. A que tengamos que pagar una multa por comprar un chaleco de estos que lo... ¿Dónde lo consigue, Nicole? Esto lo conseguimos en For ana 8, chipichapes y santandereana de cascos. ¿En dónde? En la carrera 18 con calle 48, Beatiras, buen fuerte, muy bueno, 100% ABS, los cascos también, las parrillas, todo lo que hay en Forplachi, Pichape y Santanderiana de cascos. Una pausa y después de la pausa regresamos aquí en Impacto, el defensor de la familia del transporte. Saludo, Montero. Colchón patentado con efecto resortado sin resortes, con cámaras de aire internas, sin ruidos molestos, de fácil manejo y su cierre le permitirá ver la parte interna, único con aroma en el país. En nuestros puntos de venta sí lo asesoramos, cómprele a Santander, cómprele a espumas Santander. Forplas, Pichape y Santanderiana de cascos, somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concorpia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. Forplas. En esta temporada escolar llegó la economía a sus hogares, comprando al promayor y al detal en papelerías Granero Oriental y papelerías El Twist, donde podrás encontrar más de 3 mil referencias en las líneas de papelería y útiles de oficina. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta en el centro de Bucaramanga. Forplas. Fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. Forplas. Seguimos en Impacto, defensor de la familia del transporte. Saludo, motero. ¿Cuál es el consejo que nos da el campeón mundial de moto, Moto2 y MotoGP, Álvaro Bautista? Porque es que muchos salimos y pensamos que si nos ponemos el casco es por cumplir la norma. Pero ¿cuántas veces hay personas que no han utilizado el casco, se han caído, se han accidentado, una caída boba nomás, así se ha parado de la moto, se raspa la cara, se parten los dientes? ¿Por qué? Porque no usamos los elementos de protección adecuados. Este es el consejo. Ni tendrás la ayuda del cinturón o del herba. El equipamiento protector que lleves puesto será fundamental para tu seguridad. Cada vez que te dispongas a subir a una moto, debes ponerte el casco. No es solo por las multas, es que te puede salvar la vida reduciendo el riesgo a menos de la mitad. Elige siempre un casco integral. Es más seguro que uno abierto. Después de la cabeza, hay que cubrir las manos. Estarás protegido del frío y de las caídas. Para proteger el cuerpo, existe una gran variedad de chaquetas con reforzamiento en los codos, los hombros y la espalda. Para las piernas, rodillas y pies, también puedes encontrar ropa especializada. No podemos olvidar que ser visto por el resto de conductores es muy importante para nuestra seguridad. Por eso, tenemos que elegir siempre prendas de colores vistosos. ¡Gracias! Encuentro Centroamericano Harry Denison, Panamá 2017 Pide el motociclismo en su máxima expresión en este megaevento del verano. Jueves 16 de marzo, inscripciones en la tienda Harry Denison de Alcumol. Viernes 17 de marzo, estacionamientos del Estadio Rock Perú. Bandas en vivo, tributo a Metallica y a No Wayden. Y prepárate, una de las bandas íconos del rock nacional, Los 33. Viernes 18 de marzo, Battle Paradise, Playa Veracruz, Bikini Contest, DJs en tarima y el mejor tributo a Marley. Encuentro Centroamericano Harry Denison, Panamá 2017 Bastan unos instantes para saber la presión de nuestros neumáticos en cualquier gasolinera. Con las ruedas deshinchadas perdemos estabilidad. En caso de duda, es preferible más presión a poca presión. También es importante mirar el correcto funcionamiento de las luces, el nivel de aceite, estado de frenos, etc. Para evitar cualquier disgusto. Además, nunca olvides llevar encima la documentación obligatoria. Carne de conducir, permiso de circulación, tarjeta de ITV y por supuesto, el recibo de tu seguro en vigor. Cuando vamos en moto no podemos permitirnos ninguna distracción. Dos de cada tres accidentes de moto son provocados por otro vehículo. Por eso, debemos estar siempre alerta y prestar mucha atención al tráfico que nos rodea. La vista es el sentido más importante. Cuando conducimos, de nuestros ojos, dependerá percibir a tiempo cualquier situación de riesgo para poder evitarlo. Debes estar atento a baches y otros peligros, pero sin descuidar el tráfico que te rodea. Tenemos que respetar a los demás si queremos que nos respeten a nosotros. Las motos también pueden disfrutarse en compañía, pero la mala colocación y sujeción del acompañante puede molestarte a la hora de conducir y provocar una situación de riesgo. Bueno, todas esas situaciones de riesgo hay que prevenirlas, pero sobre todo hay que respetar a los demás. Si usted no quiere que a usted nunca le pase nada y que otro le respete a usted, pues hombre, no haga burradas con la moto, respétese, quiérase, quiera a su familia. Evite causar accidentes de tránsito y evite hacer burradas que después le van a costar muy caro. Seguimos en impacto. Saludo motero para todos nuestros amigos. Suzuki, en cualquiera de los almacenes de Barranca Bermeja, Jirompi, de Cuesta, Florida Blanca y Bucaramanga, tiene el plan retoma. ¿Qué es el plan retoma? Que hasta el 28 de febrero usted puede aprovechar la temporada de retomatón, que cualquier moto sin importar la marca y el cilindraje puede convertirse en una Suzuki cero kilómetros. O sea, usted lleva la moto de cualquier marca, cualquiera de los almacenes Suzuki y le entregan una Suzuki nueva y aproveche todo. ¿Qué más le dan en Suzuki? Le dan, además, un bono desde 455 mil hasta 755 mil, dependiendo del valor de la moto. Más, el plan retoma por 200 mil pesos. Entonces, aproveche. Si usted no cambia moto este año y con esos precios tan caros de IVA, es porque usted no quiere aprovechar los precios más, pero más baratos, los que hay en Suzuki, en todos los almacenes. Seguimos en impacto. Capturadas estos dos ratas. Mire, estos dos ratas atracaron en el barrio Villasar a un ciudadano. Les quitaron la plata. Estos dos ratas, como ustedes pueden ver, fueron capturados después de una reacción de la policía. ¿Por qué? Porque escucharon un disparo. Entonces, las patrullas, al escuchar el disparo, fueron alertados también por unos ciudadanos que le dijeron, mire, aquí acabaron de atracar a una persona. Pues, los policías emprendieron el plan candado que llaman. Empezaron la persecución. Capturaron a estos par de ratas que se movilizaban en esta motocicleta. ¿Es una Fletz, si no me equivoco? Bueno, no sé qué moto es. ¿Sí es una Fletz? O una Vez. No, es una Vez. Es una Vez. Una Suzuki V-125. Llevaban este changón y llevaban un cartucho que, como ustedes pueden ver, ya estaba percutido. Entonces, o disparado. ¿Qué pasó? Hicieron el plan candado. Estos sujetos en Villasara atracaron a un ciudadano, le quitaron la plata y 250 mil pesos, cascareros. ¿Pero por qué se les va a ir hondo? Porque fueron dos. O sea, le meten el delito de concierto para delinquir, que agrava la pena en cuatro años más de cárcel. Porta ilegal de armas de fuego, que va a ocho años, porque le meten la máxima, dado que estaba... No tenían solo el arma así, sino que cometieron un atraco. Además, hurto calificado y agravado. O sea, tiene muchas cosas más, porque tiene concierto para delinquir, tiene porta ilegal de armas y tiene violencia. Entonces, por eso los capturaron. ¿Qué dice el coronel Jaro? Le hincapié sobre este tema. La metropolitana Bucaramanga, de la estación sur, logra la captura en flagrancia de dos sujetos por el delito de hurto, además la incautación de un arma de fuego y una motocicleta inmovilizada. Los hechos ocurren en el barrio Villasara, del sur de Bucaramanga. Cuando, tras escuchar una detonación, la patrulla cuadrante acude al lugar de los hechos, allí una persona informa que hace un minuto es o ha sido objeto de un hurto con arma de fuego. Inmediatamente se dispone un plan candado, de tal forma que las patrullas policiales del sector logran la captura de los sujetos antes mencionados. A estas personas, aparte del arma de fuego tipo escopeta, se les encontraron 295 mil pesos que acababan de hurtar. Es importante señalar que al día de hoy, 182 armas de fuego ilegales han sido incautadas por personal de la MEBUC. 82 personas han sido judicializadas por el delito de porte ilegal de armas de fuego y 253 personas han sido capturadas por el delito de hurto. Qué bien, coronel Jaro, hincapié y felicitaciones a la Policía Metropolitana de Bucaramanga. Capitán Richard Guzmán, que también es otro de los buenos oficiales que tiene la Policía, los subintendentes, intendentes, patrulleres, también al señor General Juan Alberto Libre, los comandantes de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, por todo ese servicio que le presta la comunidad. Yo me he hecho una fragancia exquisita, una fragancia muy deliciosa. Yo, ¿dónde la pido? La pido, pues, donde los expertos en la materia, porque yo no voy a ir donde los chichipatosos. Yo voy donde los que saben, la perfumería de químicos y sabores. Voy a la calle 332694 junto al semáforo de la 27, ahí en ese local que ustedes ven. O también usted puede pedir un perfume al 6323513, la perfumería de químicos y sabores, versiones de perfumes famosos. Ya saben ustedes. Seguimos. ¿Qué les iba a mostrar ahora? Ah, como en esta moto BMW, la NET 100, es una motocicleta del futuro, usted no se va a caer porque la moto no lo deja caer y además usted prácticamente puede conducir con los ojos cerrados porque la moto con el visor que tiene le va indicando a usted todo. Yo creo que hasta una persona que nunca haya manejado moto puede manejar esta moto. Hasta un niño o una persona mayor, un adulto mayor como doña Adelaide Alizarazo. ¿Qué tal, doña Adelaide, esta moto para usted? Adelaide Alizarazo. 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 Gracias por ver el video. 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 No vea, es de salsamentaria poderosa, no es de salsamentaria chichipatosa de las más baratas. Tomimos los choripapas, el tradicional, el de pollo, el especial de carnes, el mixto. Haga sus pedidos al 695-9836 en Carbón y Leña del Parque Turbay. También no se les olvide que los caceritos de Carbón y Leña son los más deliciosos. Seguimos en mi pacto. En el socorro, este señor por falta de confianza en Dios, nadie le habló de Dios o si le habló es como mucho. No, yo no me quiero cambiar de religión. Usted no tiene que cambiar de religión. Usted tiene que adoptar comportamientos que le beneficien a usted. Comportamientos cristianos. Porque muchas personas creen que si le hablan de Cristo es que yo soy evangélico, aleluya. No, yo no soy fanático. Yo hablo de Cristo porque seamos católicos o evangélicos, somos la misma religión y Dios es el mismo. El Señor Jesucristo y el Dios Todopoderoso y el Espíritu Santo. Pero eso sí, tenga cuidado que a la iglesia se mete. A este señor del socorro quizá hizo como muchos de ustedes o como yo lo hacía al comienzo. Cuando me daba de que, ay no, 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 me hable de eso, no, 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 yo estoy ocupado. Pero háblele en un chiste pendejo, un chiste grosero. Háblele en una vulgaridad y eso sí es feliz. O háblele en palabras como dicen muchos chinos ahora. Uy, marica, uy, ñero, uy, no sé qué más. No, pero que ese bonito cuando se habla con bonitos términos. Rechazan al Señor. Este señor del socorro rechazó al Señor Jesucristo. ¿Qué pasó? Tenía problemas, acosado por las deudas, tal vez por alguna enfermedad. Se emborrachó, se tomó veneno, no se murió. Entonces, como en vista de eso, llegó, compró un lazo, una soga, se fue a tirarse del puente y a colgarse. En el puente del Chanchón, que en una vereda, pues, a él saliendo para el socorro. Pues tampoco, porque la gente cuando vio que el tipo se colgó, llamó a la policía y evitaron que el tipo se muriera. Le salvaron la vida. Habitantes de la vereda de Chanchón del municipio del Socorro alertaron a las unidades de policía sobre un hombre que, al parecer, estaría intentando quitarse la vida. De inmediato acudieron al lugar integrantes del cuadrante número 2 y personal médico del hospital Manuela Beltrán para evaluar la situación. Desafortunadamente tuvimos un hecho que, gracias a Dios, no fue lamentable. Un señor, oriundo del municipio, quien se dirigió a la vereda del Chanchón, por los problemas económicos y personales, tomó la decisión de tomarse un veneno. A su vez también ingirió licor, fue y se colgó del puente. Afortunadamente la comunidad nos llamó, oportunamente, personal del cuadrante número 2 y de la Sijín se dirigieron al lugar. En ese sector, cuando el señor decide lanzarse con la cuerda desde el puente, la cuerda se revienta y él obviamente cae al piso. Ustedes saben que ahí hay una quebradita. Él pierde el conocimiento. Inmediatamente los hombres de la Policía Nacional se meten por la quebrada, llegan al lugar donde cae el señor, llega inmediatamente también personal del hospital Manuela Beltrán, quienes también habían sido alertados. Inmediatamente se prestan los primeros auxilios y él es trasladado a nuestro hospital, donde oportunamente le generan la contraparte para no permitir que el veneno haga efecto. El antídoto se encuentra estable y en observación. A su vez, la comandante del segundo distrito hizo un llamado a la comunidad a utilizar las líneas de ayuda de la Policía Nacional ante cualquier problema que se les llegue a presentar. Definitivamente llamar a la comunidad, decirles que si tienen algún problema, que le informen a la Policía Nacional si ustedes están siendo víctimas de amenazas, de algún tipo de intimidación, de algún problema donde nosotros podamos prestar la asesoría a través de los psicólogos, de grupos interdisciplinarios o con la administración municipal. Pues yo pienso que el único problema que no tiene solución en la vida definitivamente es la muerte. El suicidio es algo, es de una decisión muy valiente, pero muy cobarde a su vez. Entonces, porque a la final el que se muere descansa, pero los problemas siguen y se los deja usted a la familia o a las personas que lo rodean. Entonces, definitivamente por más problemas que uno tenga, acudan a las autoridades, acudan a un amigo, acudan a un familiar, vayan donde el padre, donde un profesor, donde la persona de confianza que le pueda orientar y no permitir que usted vaya a cometer, tomar una decisión nefasta como es atentar a uno contra su propia vida. Bueno, eso es lo que dice la mayor, es cierto. Y lo que dice mi amigo Enrique Sánchez, cuando nos toca, nos toca, pero hay que buscar a Dios por sobre todas las cosas. Dios no desampara. Usted por más problema grande que tenga, por más dificultad, por más imposible que crea que son las cosas, Dios siempre tiene la solución, porque para nosotros los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces, usted que cree, pégese al Dios de las posibilidades. Seguimos en impacto. Veamos ahora cómo este motociclista, esta motociclista, perdón, de la placa CJE48E, anoche, a las nueve y media de la noche, se comió todos los semáforos en rojo de la carrera 27, la placa de la moto B-Wiz, CJE48E. Desde la calle 34 arriba, desde la carrera 33, a la carrera 27, se comió los dos semáforos que hay ahí, los tres semáforos. Increíble. Eso sí, miraba que no viniera, pero qué tal que venga alguien arriado y se la lleve por los cachos y ella haga accidentar a esa persona por ella ser irrespetuosa y responsable. Colóqueme la parte final del video nomás, porque es imposible que una niña esta sea tan grosera. Miremosle la cara a la chamita que actúa como una delincuente. Se ha comido todos los semáforos, ¿no? La pillé. CJE48E. Se comió todos los semáforos, ¿no? En rojo. Ahí perdonen los gritos que yo metí, pero eso es cierto. Seguimos. Alias El Orejón asesinó a Alias Pión. Resulta que entre este tipo y el otro, la otra foto, muéstrame la otra foto, se robaron una llanta, ellos al parecer cuidaban, se robaron un repuesto de un bus, de un bus de servicio público, que estaba estacionado allá en el sector del mercado campesino. Este vive en el barrio Manuela Beltrán, hoy vivía, porque ya lo capturaron. Este tipo mató a este porque este señor vendió el repuesto ese que habían robado de un bus y no le entregó la parte de él los 70 mil pesos, pues se agarraron a pelear. ¿Qué otra cosa pasó según la información que me acaba de llegar de la red de apoyo, de Pepito Pérez de Seguridad Ciudadana? Pues ya les voy a decir realmente qué fue lo que pasó con estos dos señores también, porque hay que prestarle atención, vean. Me dicen que anuncian venganzas contra la familia de Alias El Orejón por la muerte del Pión. Esos son los carros, o sea, los que transportan la droga de Villa de Girardot. Le carrea a Alias Chuchín. Ellos fueron los que mataron a Ángelo. Uno de ellos es el que está con las cadenas, que está con las cadenas de… Es Alias Cristian, del barrio Bucaramanga. El otro es el carro mayor David, Alias Manitas. Toda esta información ya la tiene el comandante de policía. Yo no sé quiénes sean ahí, no vayas a indicar a nadie, no sé quiénes son los nombres. Esta fue la fotografía que ya tiene el general y que nos pasó el Papito Pérez de Seguridad Ciudadana. Alias El Pión, Camilo Lorejón, son los carros mayores de Villas y Alias Riñón también. O sea, es una cadena criminal por los asesinatos que han ocurrido desde que mataron a ese muchacho hace como dos semanas allá en la calle 22 con carrera 14, el que mataron en el Mutis, que lo enterraron hoy, que dijeron que iban a darle plomo a la funeraria a Los Olivos y estaban patrullando en moto desde por la mañana toda la funeraria y la policía hizo operativo por allá. Y esto es una cadena criminal que ya la policía la está investigando y en los próximos días se van a producir capturas. Por eso pasaremos todo esto. Bueno, así será. Bueno, saludo motero, dice un señor de policía de tránsito de Girón. Ah, dice que son un fracaso. Los piratas, las busetas urbanas, los mototraces andan sin luces y a la lata hacen lo que les da la gana. En presencia de ellos, además, los llaman chaquiros, ciegos, sordos y mudos a los policías porque dicen que se la pasan en los negocios robándose wifi y chateando todo el tiempo pero no están controlando el desorden y la delincuencia que hay en Girón. Sí, es cierto. Eso es cierto. Eso pasa casi siempre en algunos sectores. Por eso es bueno mandar fotografías y videos para que lo vea el señor comandante de policía general Juan Libre, de los que yo todo se lo mando a él. Bueno, seguimos. Una pausa y después de la pausa le vamos a pasar más informaciones. Aquí en Impacto, estos son los anunciantes, los clientes a los que ustedes deben comprar. Saludo motero, dos al pecho y uno arriba. Y no olviden que si usted le compran a ellos y me dicen o le dicen a sus empresas a donde trabajan nuestros amigos que anuncia aquí en Impacto vamos a seguir haciendo el programa de una hora. Vamos a entender, presenta lo último en innovación y tecnología. Encanto de Morfeo, el único colchón patentado con efectos resortados sin resortes, con cámaras de aire internas, sin ruidos molestos de fácil manejo y su cierre le permitirá ver la parte interna. Único con aroma en el país. En nuestros puntos de venta sí lo asesoramos. Cúmprele a Santander. Cúmprele a Esfuma Santander. Por Plas, Chipichape y Santanderiana de Cascos. Somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia. La esquina de los cascos en Bucaramanga. Por Plas. En esta temporada escolar llegó la economía a sus hogares. Comprando al Pro Mayor y al Detal en papelerías Granero Oriental y papelerías El Twist. Donde podrás encontrar más de 3.000 referencias en las líneas de papelería y útiles de oficina. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta en el centro de Bucaramanga. Por Plas. Fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. Por Plas. Saludos moteros para las personas que a esta hora se integran en la sintonía. Bueno, hoy estuve donde el barbero, como ustedes pueden ver, hoy estoy bien bajito, bien peruqueado, bien arreglado el cabello. Un color perfecto que me echaron, le tenía el peruquería. Lo mismo para el barbero Carlos. El barbero, barbero, porque son las personas que se especializan en corte. ¿En dónde queda? Detrás de los cinemas de cabecera, vaya, que le hagan un buen corte. Carrera 35, número 4896. Usted separe la cita al 643-7525. Mire este par de ratas. A este par de ratas los cogieron robando en el justo y bueno del barrio Comuneros. El de la 13 con carrera 18, calle 13, carrera 18. Apenas acababan de robar, los capturó la policía. Son delincuentes que ya son reconocidos y que los tiene la policía en la estación norte, capturaditos allá, para presentárselo luego al juez de control de garantías. ¿Qué dice el alcalde de Bucaramanga? ¿Se vende el acueducto o es solamente invento de los del sindicato que negociaron unas cosas y patrocinaron la corrupción de los anteriores gerentes que les daban de todo a los sindicalistas para que se quedaran callados? Y este alcalde Rodolfo llegó y los cortó. Yo estoy en desacuerdo con el alcalde, pero estoy de acuerdo con él en muchas cosas. Porque quieren atacarlo porque él está haciendo las cosas bien y acabando con los ratas en la ciudad. Hay una decisión, no mía, del Ministerio de Hacienda de vender todos los activos que no tienen que ver con la parte misional del ministerio. No solamente van a vender las acciones del acueducto, sino que se van a vender las del terminal de transporte, donde el ministerio tiene un 30% de acciones, y las de la central de abastos. Esas tres empresas, las acciones que tiene el ministerio de Hacienda representando la nación, las van a vender por orden del presidente de la república y el ministro de Hacienda para atender la estrechez de caja que hoy está viviendo el país y al parecer se va a prolongar por largo tiempo. O sea, para el ministerio de Hacienda At Training y el ministro de Hacienda para atender la venta de Hacienda para atender servicios del Consejo y al pensecer de la agencia de la demanda de la renta de la república. independientemente que la vendan o no la venga el municipio de Bucaramanga tiene el poder decisorio porque de cinco miembros de junta quedamos con los mismos cuatro miembros de junta directiva o sea eso no se va a vender mientras que yo sea alcalde de ustedes, los bumangueses no se vende ni una acción de ese 70 y pico por ciento que históricamente ha tenido Bucaramanga eso lo dije desde el primer día a Rafael y a todos los del sindicato yo no sé por qué insisten en distorsionar lo que les digo nunca ha habido ni habrá la intención de vender ni una acción de esas que bien alcalde de Bucaramanga eso es lo que queremos nunca había una intención del municipio no se va a vender ninguna acción y usted acabó la corrupción en el acueducto sacó a todos esos marrulleros a todos los que se ganaban 25, 30 millones de pesos mensuales y no hacían un carajo a esos sindicalistas que estaban defendiendo el acueducto pero estaban defendiendo el bolsillo de ellos si un colombiano, nosotros como cualquiera tenemos una medicina que es bueno, hay que pagar todo no, ellos la tenían prepagada qué berraquera, ¿no? sí es cierto que son conquistas laborales pero no es cierto que se pueden ser depredadores en una empresa y como vampiros chuparle la sangre no, bien alcalde síganle poniendo orden al acueducto y a Bucaramanga pero no se siga jodiendo a la gente con pico y placa y medidas estúpidas saludo motero que Dios me lo bendiga feliz noche aquí termina Impacto el magazín de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velásquez Pereira el ¡Gracias!